Hey, ¿cómo va Erso Invocadores? Hoy les traigo un tema no tan común en League of Legends. ¿Se han preguntado alguna vez si los campeones tienen trastornos psicológicos como la depresión o déficit de atención? Uno de los grandes ejemplos es Rakan, quien tiene déficit de atención con hiperactividad, que esto ya lo había mencionado en un video de sus curiosidades. La personalidad de Rakan está basado por la adolescencia tardía del escritor narrativo Warg Bobo. Comentó que al crear su voz, frases e historia, se basó un poco en su adolescencia combinada con varios de sus amigos y miembros familiares con trastorno de déficit de atención con hiperactividad y comportamientos depresivos maníacos, obviamente quitando lo negativo de estos trastornos. Esto se puede notar en sus frases y cuando interactúa con Shia. ¿Recuerdas nuestra ruta de escape? Ah, sí. Tomaré eso como un no. ¡Shia! ¡Shia! ¡Demonios! ¿Qué tenía que hacer? Olvidé por completo qué hago aquí. Como algunos sabrán, la mente de una persona joven que tiene déficit de atención está pensando en varias cosas diferentes sin que tengan coherencia o no esté vinculado. La mente de estas personas trabaja rápidamente con la hiperactividad, por lo cual ellos no dejan de pensar en una sola cosa. Esto se les hace demasiado complicado debido a que su mente es demasiado rápido para seguirla e incluso las tareas más simples pueden demorar años porque está ocupado pensando en otras cosas. Otra de las frases que también podemos analizar... Muy bien, vamos. ¿Por acá o por allá? Sigue el plan. ¿Tenemos un plan? Siempre tenemos un plan. Ah, ¿en serio? Así que... esta misión... vamos a... ¿Te estás haciendo el tonto? Bueno, solo digo que no tengo que recordar el plan si tú lo recuerdas. Por lo que dice, Rakan se muestra estar interesado en el plan, con bastante frecuencia, pero no logra recordarlo. Las personas jóvenes que tienen déficit de atención, como mencioné anteriormente, su memoria trabaja demasiado rápido para almacenar información importante y solamente almacenan información que le resulte atractiva, como un olor o algún sabor favorito. ¿Después de esto? ¿Qué te parece algo de comida humana? ¿Una cena agradable? ¡Chocolate! No, me refería a... Así que ya lo saben, Rakan tiene algo de déficit de atención. El escritor comentó que esto es lo que hace especial a este campeón, para que algunos jugadores se sientan un poco identificados, ya que a ver Rakan demuestra que es extremadamente intuitivo, empático y sorprendentemente emocional. Sabemos que Kindred representa las esencias hermanas de la muerte, encargados de darle un final a aquellas personas que están a punto de morir, por lo cual esto no aplica con Amumu, debido a su maldición que lo hace inmortal, así que ellos no pueden llevarse su alma. Él tiene la maldición del toque de la muerte. Si alguien está a su alrededor, la persona muere. Él no puede tomar la mano, no puede abrazar, ni siquiera besar a alguien. Muchos dicen que Amumu está en depresión, pero en realidad no es así. Si prestaste atención, él busca tener contacto con alguien, tener amigos. La depresión es una cosa que termina siendo parte de la vida de la persona. Además, la gente siente un vacío cuando están en una verdadera depresión, cambiando su personalidad. Algunas personas dejan de sentir emociones, como el placer, dolor, felicidad e incluso la tristeza. Y a Amumu, lo único que tiene es tristeza. Él pide ser abrazado y tener amigos. Entonces, yéndome por la lógica y sus frases, si Amumu consigue amigos o al menos tener contacto con alguien, él estaría curado de su tristeza. Es verdad que la tristeza es un factor clave para la depresión, y si a largo plazo no deja de estar triste, se puede convertir en depresión. Pero para Amumu, esto no aplica, debido a su maldición de inmortalidad. Como él está en su etapa de niño, él piensa que no avanza el tiempo y que tarde o temprano encontrará a alguien con quien jugar. Seremos amigos para siempre. Yorick tiene un caso especial. Es el único humano vivo de las Islas de la Sombra, el frasco que tiene colgando de su cuello, las lágrimas de la vida, es lo único que lo mantiene vivo para que no pueda ser consumido por la niebla negra. Él ha convivido con los muertos por mucho tiempo y no ha tenido contacto con otro humano. La falta de tener contacto con alguien más, la pérdida de sus compañeros monjes y la visión pútrida de un lugar que ha sido condenado, me hace pensar que Yorick tiene depresión. Esto se podría reforzar a través de sus frases. Si pudieran ver lo que yo veo, desearían la muerte. Algún día no despertaré jamás. Él menciona que quiere morir y quiere que suceda de una manera pronto posible. Yo me cuestioné muchas veces, si él quiere morir, ¿por qué Kindred no puede llevarse su alma? Si recordamos bien, Yorick no sale de las Islas de la Sombra, lo cual Kindred está prohibido de entrar en esa isla maldita, impidiendo llevar su alma. Pero hay algo más que tiene Yorick, algo más fuerte que la depresión, que son la esperanza y fuerza de voluntad. Él siente que la maldición del rey arruinado pueda ser revertida y que las Islas de la Sombra todavía puedan volver a ser las Islas bendecidas. Yorick no se entregará a la niebla negra hasta que llegue el día en donde él pueda ver que la niebla sea derrotada para que así Kindred se lleve su alma y pueda descansar en paz. Veo al lobo, al fin. Todos sabemos que en una versión del Joker pasó por un trauma horroroso, y eso le hizo tener una nueva personalidad psicótica, tal y como pasó con Jinx, quien sufrió traumas que están más allá del conocimiento de la causa. En su historia se menciona varios rumores sobre que era una gran inventora dulce e inocente que acabó teniendo un final trágico. Otro rumor se dice que ella entró a una banda y quedó totalmente traumatizada por los asesinatos que cometían. Incluso se rumorea que fue abusada por un enemigo o probablemente enloqueció por los vapores ácidos de Sound. El hecho es que Jinx tiene un sufrimiento interior y es por eso que ella es lo que realmente conocemos, una maniática de trastorno de identidad disociativo, que proyecta una vieja personalidad en su arma, como si hubiera un gran conflicto en volver a como era antes, en hacer las cosas bien o como siempre dice, hacer un gran caos. Oye, cara pescado, ¿quieres que volemos algo? Tal vez a la gente no le agrade y lastime sus sentimientos. Uy, eres la peor arma del mundo. Quizás deberíamos sentar cabeza y tener una vida tranquila. ¿En serio? ¿Estamos seguros de algún día? No, serás una máquina de guerra para siempre. La mayoría de las personas que sufren ese trastorno tienen varios síntomas. En el caso de Jinx, probablemente son la depresión y ansiedad. Ella demuestra tener un vicio o compulsión en destruir y explotar las cosas, pero a la vez habla consigo misma para detener lo que está haciendo, pero al final no lo logra. ¿Hay que comportarnos? Mejor no, estoy tratando de que me importe, pero no sé cómo. Otro de los campeones que tiene compulsión de destrucción y muerte es Atrox, pero en su caso, él tiene trastorno maníaco depresivo. Por más que no parezca, él es un dios corrompido. Él fue uno de los dioses guerreros ascendidos más nobles de Shurima. Gracias a varias batallas contra el vacío, Atrox perdió su nobleza convirtiéndose en un guerrero temible. Gracias a los targonianos, lo encerraron en su propia espada para que así no pueda manifestar más su poder y seguir siendo inmortal. Durante el tiempo que estuvo prisionero en su propia espada, generó odio y pánico. Cuando fue liberado quería recuperar su forma de ascendido, pero cuando se dio cuenta que no podía conseguirlo, decidió llevar la guerra y muerte a donde sea que vaya, aferrándose a una idea ciega, donde si todo lo demás termine, entonces él y la espada también dejará de existir. El trastorno maníaco depresivo, como dice su nombre, genera varios sentimientos, entre ellos la depresión. Como ya sabemos, la depresión causa cambios emocionales y cambios de pensamientos, que esto lo generó cuando estaba prisionero en su propia espada preguntándose el por qué asesinó a varias personas. Otro de los sentimientos generados que tiene Atrox es la manía, sentimiento de bienestar, energía y optimismo. Varias personas que tienen este sentimiento te hace tomar malas decisiones y genera comportamientos peligrosos, que esto se notó mucho en Atrox cuando se dio cuenta que no podía volver a su forma de ascendido. Les arrancaré las extremidades, acabaré con sus seres queridos, arrebataré de su conciencia la voluntad de vivir. Sí, ese es mi propósito. Si el trastorno maníaco depresivo llega a ser severa, puede tener el síntoma de psicótico, donde tiende a tener ideas grandiosas sobre uno mismo, que se tiene una misión importante que cumplir. Y la misión o idea de Atrox es destruir todo a su paso para que así él y la espada dejen de existir. Mi sufrimiento deberá florecer. Marcho hacia la muerte. Desearía que fuera lo mío. Analizando todo esto, a comparación con el caso de Jinx y el Joker, estos tres personajes perjudican a la sociedad. ¿Pero saben por qué? Porque la sociedad los dañó principalmente, y gracias a eso, la consecuencia es que ellos destruyen todo a su paso. Una visión turbia de la realidad, ¿no? Perjudicar a los inocentes porque una o varias personas que confiabas mucho, abusó de ti o traicionaron tu confianza. Pero bueno, esto no justifica el hecho de que perjudiques a los demás. Kaisa sin duda es un gran ejemplo de superación. Ella fue tragada por el vacío, y allí se convirtió entre comillas en una criatura del vacío, y en la superficie es considerada como un monstruo. Ella es rechazada por la gente y ya no ven a la niña que un día existió en ella. Algunos retroceden cuando me ven, debajo de este caparazón. ¿Me verán como uno de ellos? Desde que era pequeña fue alejada de todo lo que amaba, como su familia, amigos e incluso su pueblo. Esto le pudo afectar emocionalmente y mentalmente, que probablemente tuvo que caer en la depresión, debido a que creció en un ambiente no tan normal, tratando de sobrevivir a los monstruos del vacío y formando parte de él. Si lo analizamos bien, Kaisa no es vista como un héroe, la gente la ve como una amenaza. Quizá algún día me acepten, pero por ahora me necesitan. Por una parte no siento que Kaisa tuvo una depresión tan grave, y supo superarlo con el tiempo que estaba en el vacío. Siento que su caso es algo similar al de Yorick. Lo que ella hizo es no sentir miedo al vacío, más bien lo enfrentó para usarlo a su favor. Sobreviví al vacío. Me rehusé a dejar que la muerte actuara. Me rehusé a aceptarla como mi destino. El vacío no me consumirá, pero debo actuar o los demás no correrán con tanta suerte. Siento que la historia de este personaje da una moraleja, en donde ella lucha para salir adelante y no se dejó consumir por el vacío totalmente. Esto se puede aplicar en la vida real, en donde si nosotros somos consumidos por la tristeza, puede llegar a una depresión grave y si te dejas caer, llegará a ser peor. Kaisa demuestra superación. Todo lo que ella amó, desapareció y la gente cuando la ven, la rechazan, pero al final a ella no le importa. Toma más importancia su vida y la vida de toda Runaterra y lucha para que no sea consumida por el vacío, siendo más positiva en sí misma. En cambio, nosotros debemos superar aquellas tristezas y no dejar ser consumidos por el odio. Tenemos que ser conscientes, tomar control de nuestras decisiones y sacar lo mejor de nosotros. Cuando los recuerdos se desvanezcan y la oscuridad te rodee, busca tu fuerza interior. Las cosas que llevamos deberían levantarnos, no hacernos caer. Los recuerdos, el amor y la esperanza son las necesidades más ligeras. Hasta aquí el video, espero te haya gustado. No soy especialista en psicología, pero me pareció un tema interesante. Faltaron campeones por mencionar como Ornn, Lucian, Graves y muchos más, pero hablé de los que se me hicieron más interesantes. Todo esto es mi opinión, pero la opinión más importante es la de ustedes. ¿Qué opinan de estos campeones? ¿Qué otro campeón creen que tenga un caso especial? Todo esto, házmelo saber en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver, ya saben que yo soy NoxerGamer y me despido, hasta la próxima, bye bye. Gracias por ver, ya saben que yo soy NoxerGamer y me despido, hasta la próxima, bye bye. Gracias por ver, ya saben que yo soy NoxerGamer y me despido, hasta la próxima, bye bye. Gracias por ver, ya saben que yo soy NoxerGamer y me despido, hasta la próxima, bye bye. ¡Suscríbete!